1, 2, 3, 4 Solo pero acompañado por mi soledad Solo por pedir prestado Por buscar en vano un poco de calor Solo cuando el eco calla Y habla el silencio Que dice lo que tantos callan Lo que costó un milagro para olvidar Hoy caminé en esta casa Tu retrato te abrazó Y bailo con tu amor y un danzo Aunque sea en el aire una presa más Hoy caminé en esta casa Y tu retrato me abrazó Y bailo con tu amor y un danzo Aunque sea en el aire una presa más Hey! ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy caminé en esta casa y tu retrato me abrazó Y bailo con tu amor yo danzo aunque sea negarle una pieza más ¡Vámonos ayer! Hoy caminé en esta casa y tu retrato me abrazó Y bailo con tu amor yo danzo aunque sea del aire una pieza más ¡Gracias gente!